Hola chicos y los bienvenidos, soy Nancy Saurea, chicos ya pueden bajar las antorchas, ya traje el cómic por fin, después de 4 meses creo Hijo de madre, si lo acabaremos este año, no sé El caso chicos, antes de comenzar quiero darles unos avisitos así rapiditos Chicos, a los que son nuevos y que no tienen ni idea de que es esto, de que es este cómic, ni nada O a los que ya habían leído una parte del cómic y ya no se acuerdan de que iba el cómic Les dejo la tarjetica o en la descripción les dejo las dos partes que son antes de esta parte Para que sigan y lo lean y puedan entender qué pasó acá, qué carajo y qué onda, listo Entonces les dejo los enlaces ahí en la descripción y acá, listo También en la descripción les dejo los enlaces de los álbumes en Facebook y en DeviantArt para que puedan ir a leerlos si quieren por ahí también Y compartirlos desde ahí, está en Facebook, ¿no? Compartan bien, por favor, no sean basuras Chicos, bueno, no es más, esos serían los avisitos que quería decirles Por favor no resuban acá a YouTube porque si no los denuncio Y bueno, eso sería todo, muchas gracias chicos No siendo más, los dejo con el cómic ¡Gracias! 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 ¡Gracias!